Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil La gente dice que es muy fácil que los performanceros todo el tiempo quieren estar en cuero. Como que si fuera algo de un baile, como para un video de un reggaeton o algo así, me impresiono eso. Dale papito, vene con tu prosa, tu mente libertaria me pone rebalosa. Dale papito, mi cuerpo está esperando la rabia de estos tiempos que en la calle reventando. Dale papito, unido al movimiento, muévete con fuerza, construye pensamiento. Dale papito, tu lengua se me ofrece. Dale papito, mi coño lo merece. Yo pensaba que la muchacha estaba muerta. Se está manifestando hacia algo, pues me parece una manifestación buena, elegante. ¿A qué se manifiesta? No sé. Cada mujer es libre para vestirse como quiere. Y no por eso un hombre puede agredirla. O decirle, ah, es una buscona, es endemoniada. Cuando yo tenía 17 años, tenía mucha vergüenza de mi cuerpo. No era capaz de desnudarme, me sentía fea. Y yo creo que ahora no me importa. Los cuerpos manejan códigos y los cuerpos reciben y emiten mensajes en una sociedad y en una comunidad. Pueden participar activamente de los cambios sociales que los afectan. Hay un cuerpo también comunitario, hay un cuerpo que puede asociarse a otros cuerpos, pero más que cuerpos podrían ser mentes y el accionar es corporal. Tengo un personaje que se llama La Fluminante. Y este personaje trabaja con estereotipos de género y trata de tocar temas relacionados con la impunidad, el terrorismo de Estado, el machismo, las luchas sociales. La ficción de lo masculino y lo femenino a mí me interesa como jugar con esa teatralización que está implícita en nuestros comportamientos cotidianos. El miedo es un arma de control también político y social. Miedo de hacer, miedo de ser, miedo de pensar distinto, miedo del otro. En cada uno de nosotros hay la posibilidad también de hacer nuestras vidas de otra manera. Y lo que no está encajado dentro de ese sistema, pues, a pesar de toda la criminalidad y de toda la, el intento de silenciar sigue ahí vivo y, pues, nos da una luz de esperanza también. O sea, uno no puede pensar que todo está perdido. No han podido acabar con todo y creo que no van a poder tampoco. Yo soy Nadia Granados. Me dedico al performance, hago video experimental, video post-porno y comunicación con mi cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!